Música Bienvenidas y bienvenidos a NotiU, el noticiero de las universidades públicas de nuestro país. Hoy tenemos mucha información universitaria que no te podés perder. Nuestra educación superior, pública, de calidad, está en todo el territorio del país. Pero es para destacar que en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego ya se han graduado más de 200 personas. Detrás de esta cifra se esconden muchas historias de autosuperación, que con tenacidad y esfuerzo, sumado a la posibilidad de contar con la universidad pública allí, les cambió completamente la vida. El cannabis ativa es estudiado desde hace tiempo en nuestras universidades. El Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería de la UNICEN posee un laboratorio y cultivo experimental de esta planta donde se analizan diferentes propiedades para la industria y la medicina. En este caso, el equipo de científicos nos cuenta sobre el desarrollo de biomateriales para la liberación controlada de moléculas bioactivas. No te mudas de ahí porque ya comenzamos con toda la información. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego es una universidad joven. En su corta trayectoria ha logrado que más de 200 fueguinos y fueguinas se reciban y obtengan un título profesional. Detrás de los números hay personas e historias, como las de Jorge, Camila o Alejandro. Siempre me quedo pendiente recibirme de ingeniero. Hacía las funciones pero no tenía el título. La carrera que más se amoldaba, lo que me gustaba, era ingeniería industrial. Cuando me enteré que la universidad local sacaba la carrera de ingeniería industrial, me anoté. Al mismo tiempo también, la universidad tiene nexos con empresas y esa fue otra razón de que elegí la carrera. Cuando me vine a anotar, me preguntaron si vine a anotar a mi hijo. Fue así. Yo soy técnica en turismo de la Universidad Tierra del Fuego. Soy madre sola, entonces tener que organizar con quién dejar a mi hijo, tener que trabajar y tener que estudiar, la verdad que se complicó. Él rindió finales conmigo, vino a rendir pruebas, vino a salidas de campo, vino conmigo. Lo bueno que tiene también la universidad es que al ser pública, te permite estudiar justamente y bueno, es accesible. Se sabe que es muy difícil mantenerse en la carrera durante la duración de la misma. Habían cosas que me costaron, no siento que sea la persona más inteligente. Creo que a muchos les habrá pasado de que reprobaron finales, a mí me pasó. Entonces es no frustrarse, seguir y siempre dar un poquito más. Porque por ahí uno llega cansado del trabajo o no tiene ganas para avanzar las actividades o los trabajos, pero es seguir. La carrera es buenísima. Ya salís de acá con trabajo. Yo soy guía, estoy trabajando de guía freelance y paralelamente a esto también tengo mi propio negocio de departamentos temporarios. Actualmente estoy trabajando en una empresa que se llama Newsome, en el área de ingeniería. Ay, me lloré todo. Fue muy emocionante para mí. Y una vez que me recibí fue listo, ya está. Como una tranquilidad. A mí era una necesidad personal, no era una necesidad de trabajo. Satisfecho, estoy contento y contento conmigo mismo por haber llegado a lo que yo quería. Quizá ahora me parece que no fue tan difícil. Yo sé lo que es día a día levantarse y tener al nene y tener que complementar toda la parte de ser madre con la parte de estudiar, con la parte de trabajar, con la parte de tener una vida social y ser una persona íntegra y que responde. Y bueno, me lo propuse y bueno, por suerte, lo logré. Cada graduado es una persona que crece y un profesional que aporta al desarrollo económico y social de la provincia. Historias como las de Jorge, Camila o Alejandro nos enseñan que la educación puede transformar vidas. En la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, en Olavarría, el Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería posee un laboratorio y cultivo experimental de cannabisativa donde se estudian diferentes propiedades para la industria y la medicina. Somos un grupo de investigación que ha trabajado en toda su trayectoria en el desarrollo de materiales y la optimización de procesos. Fue una buena puerta de entrada a la investigación y a ese nicho pensar en desarrollar materiales vinculados a cannabis. Entonces dijimos, bueno, ¿qué? Bueno, biopolímeros. Biopolímeros degradables que se reconozca a nivel internacional, que son usados para uso humano, así que tienen las condiciones y no hay efectos adversos. Y ver cómo lograr encapsular aquellas moléculas que vienen del cannabis en esos biopolímeros para generar distintos materiales que permitan mejorar la disponibilidad de estas moléculas en el cuerpo. ¿Y el estadio de la investigación en qué lugar está? Estamos en un estadio bastante inicial. Digo, ciertamente hace año y medio aproximadamente que arrancamos con estas líneas, con recursos humanos genuinos financiados por CONICET para poder avanzar con ello. El financiamiento a través también de una estancia de investigación en el exterior que nos permitió avanzar en algunas cuestiones vinculadas a optimizar los tiempos en el desarrollo de técnicas. Estamos en una instancia inicial. Tenemos los primeros materiales ya desarrollados, los estamos evaluando en un escenario in vitro porque siempre el objetivo es la construcción del conocimiento científico, no la transferencia para uso humano, sino un desarrollo estrictamente científico. Así que estamos en una etapa inicial, dirá yo, es un año y medio que estamos trabajando. El proyecto aborda un poco el intento de construir desde la evidencia científica algunas acciones culturales tendientes a la producción de cannabis para uso terapéutico. Y se enfoca fuertemente en eso, intentar buscar evidencia científica en estos saberes populares, acercándolos y co-construyendo con los actores y actrices de ese lugar, de la sociedad. ¿Cuál es la importancia que tiene desarrollar este tipo de conocimientos, esta producción de conocimiento tan particular para la industria, para la sociedad, para el desarrollo en general de nuestro país? Bien, nosotros siempre lo enfocamos como desde dos ejes. Uno, que tiene que ver con esto de acompañar a la necesidad insatisfecha que surgió de una problemática social. Digo, intentar optimizar procesos y buscar soluciones y acompañar a esa necesidad muchas veces individual del uso terapéutico de cannabis. Y en paralelo con la reglamentación de la nueva ley de producción, bueno, tenemos ahí un foco interesante y fuerte para poder articular con esta nueva industria que está todo por gestarse. Entonces, desde la evidencia que podemos construir, entendemos que es transferible a ese medio productivo, tanto desde el lado de la optimización de procesos en el cultivo, como de los productos que buscamos desarrollar en el ámbito. ¿Quiénes son los que están involucrados en diferentes niveles y cuál es el trabajo cotidiano que se realiza en este tipo de espacios? Bien, en un inicio éramos todos docentes de la Universidad Pública, la Universidad del Centro, de la Facultad de Ingeniería en particular, y hoy está integrado por un equipo bastante más amplio el proyecto, donde hay docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Facultad de Ciencias Sociales, en algún momento de la Facultad de Agronomía, varios investigadores e investigadoras del Centro del CIFICEN, como Unidad Ejecutora de CONICET, becarios y becarias CONICET, tanto doctorales como postdoctorales, bueno, está integrado por un equipo bastante amplio. Los que son internos, los que se encargan de las cuestiones de investigación, somos seis y somos híbridos entre la Facultad y la Universidad de CONICET. De esta manera avanzan las pruebas de laboratorio y la articulación entre diferentes sectores del Estado, la Universidad y la sociedad civil, además de la industria. El desarrollo del proyecto en torno al cannabis continúa profundizándose en la Universidad del Centro, con el claro objetivo de potenciar sus beneficios a través de la producción y transferencia de conocimiento y tecnología. La Universidad Nacional de Córdoba extiende su oferta de formación con distintas propuestas interdisciplinarias para aportar al desarrollo socioproductivo de la región. Autoridades nos cuentan cómo funciona este ambicioso proyecto del Campus Norte y las puertas que se abren con ello a la formación situada. Además, vamos a conocer la experiencia de diversos estudiantes que asisten a estos espacios. Y el aire puro es esencial para nuestra calidad de vida. Científicos de la Universidad Nacional de Tucumán trabajan en un proyecto que permite monitorear a través de sensores el nivel de pureza del aire que se respira. Esta iniciativa transforma a Tucumán en el referente federal de una red con tres grandes acciones. Una, la del monitoreo, y otras como el análisis y la toma de decisiones y acciones que involucra a profesionales, investigadores del sector público y privado y, por supuesto, a la comunidad. El Campus Norte de la UNC es un espacio de experimentación e innovación educativa para formar y aportar al desarrollo socioproductivo de la región con propuestas interdisciplinarias. Hoy te lo mostramos en NotiU. Campus Norte es un espacio experimental que tiene principalmente como objetivo ofrecer espacios educativos vinculados a las nuevas necesidades del mundo del trabajo. Nuestro espíritu es universalizar la educación a través de un modelo que interactúe con gobernanza compartida con los diferentes sectores socioproductivos y órganos de gobierno de diferentes niveles tratando de identificar las necesidades y poder llegar con ofertas educativas en diferentes modalidades. Están viniendo en este grupo particularmente muchos técnicos en busca de la certificación de la universidad. Son personas más 40 que podrían quedarse ya con lo aprendido sin embargo vienen a incorporar más conocimiento. Necesitaba reforzar conocimientos y entré a la UNC que para mí es una institución totalmente prestigiosa en lo que es a nivel académico, humano, etcétera, etcétera y bueno, encontré que en este campus se hacía un curso de esto de lo que yo estaba buscando específicamente. El campus la verdad es a uno todo, la logística, la infraestructura, los equipos es, como repito, uno de los mejores cursos que he llevado. Para toda la generación que me viene, que me sigue que es la que los chicos más jóvenes que pueden andar buscando un oficio La frontera del conocimiento va cambiando constantemente. La universidad necesita generar espacios de mayor flexibilidad para en tiempos apropiados y oportunos estén condiciones de ofrecer esas competencias. Ya conociste el Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahora te esperamos para que seas parte. Nos vemos la próxima en NotiU. La contaminación del aire está afectada por diversos factores. Nueve de cada diez personas respiran aire contaminado según la Organización Mundial de la Salud. Mi nombre es María Marta Saez, soy licenciada en Biotecnología y soy miembro de la iniciativa Bridge to Change. Comenzó con la instalación de la primera red de monitoreo de calidad de aire en la provincia. En la actualidad tenemos casi 30 módulos instalados en todo el territorio de la provincia y en conjunto con la instalación de estos módulos se generaron muchos proyectos de aplicación dentro de lo que es la ciencia ciudadana y uno de esos fue el proyecto que estamos realizando de manera colaborativa con el Laboratorio de Estudios Atmosféricos y la Facultad de Medicina. Ese proyecto tiene el nombre de Salud Investiga. La idea de este proyecto es poder medir la prevalencia y la incidencia de las enfermedades respiratorias y oculares en niños entre 7 y 11 años de edad. Instalamos 12 módulos en distintas escuelas de la provincia. Los dividimos en dos sectores. Por un lado los que están fuera del área de influencia para poder tener una idea de la línea de base de contaminación que nosotros tenemos en la provincia y después el resto de los módulos están ubicados en las zonas un poco más conflictivas. Tenemos en nuestra provincia, ya sea por emisiones a través de las actividades industriales, de las chimeneas de muchos ingenios o a través de los incendios que se generan como producto de las actividades agrícolas. Brief to Change es un programa que busca conectar a ciudadanos con investigadores. Se está trabajando con áreas gubernamentales y no gubernamentales para monitorear la calidad de aire. Encuestas que vienen corroboradas con datos académicos que parten de la Facultad de Medicina en conjunto con los datos que nosotros podemos aportar con nuestros módulos sensores. Después podemos llegar a un informe que sirva como base para poder avanzar sobre políticas públicas que de alguna manera nos aporten algún tipo de información para prevenir o para mitigar los efectos de la salud tanto en niños, en jóvenes como en adultos. Partimos de niños porque creemos que es la población más vulnerable, porque los chicos muchas veces están expuestos a un montón de factores que terminan generando enfermedades. Los chicos pasan mucho tiempo afuera o en la escuela o jugando con los amigos. Así que la idea es poder monitorear desde ese lugar y llegar a conclusiones que nos permitan avanzar en respuestas rápidas. Una de las formas en las cuales los ciudadanos pueden participar es a través de una plataforma donde pueden hacer un seguimiento en tiempo real de la contaminación a la cual están expuestos en ese momento. Aún se están trabajando sobre este plan de monitoreo desde dispositivos móviles. Mi nombre es Sofía Torcar, yo soy ingeniera química y también pertenezco al equipo de investigación Bridge to Change. Nosotros analizamos esos datos mediante el uso del software ERE utilizando la librería del paquete Open Air. Por ejemplo, se está buscando poder incorporar a la plataforma todo lo que sería la información que nos brindan las estaciones meteorológicas. Poder incorporar información sobre la velocidad y dirección del viento para así poder complementar con la información que dan los módulos para poder predecir, por ejemplo, de dónde vendría la contaminación. Cualquier ciudadano va a poder tener acceso para determinar si puede realizar actividades en la vía pública o le conviene quedarse en casa o también hacerse consciente del aporte que hace cada uno a la contaminación de la atmósfera. Esto es algo que nos afecta a todos. Por lo tanto, una parte importante del proyecto es la participación de la ciudadanía. Bridge to Change se desarrolla en tres grandes fases. Monitoreo, análisis y toma de decisiones y acción. Todos podemos formar parte de este gran cambio. Sin datos no es posible realizar un verdadero cambio para respirar todos aire puro. Hace 40 años nuestro país pudo recuperar el sistema de gobierno democrático y la verdad que eso nos permitió desarrollarnos como país, desarrollarnos en términos de convivencia democrática, política y social. Nos permitió construir leyes que ampliaron derechos y también desarrollar políticas públicas que hicieron que esos derechos se materialicen. Para nuestra universidad, la Universidad Nacional de Luján, la democracia adquiere un doble sentido. En aquel momento oscuro de nuestra historia, la Universidad Nacional de Luján fue cerrada. Luego, con el advenimiento de la democracia, pero también por la lucha de estudiantes, docentes y no docentes, lograron la reapertura en 1984 de la mano de la Vuelta a la Democracia, que fue el primer acto que se recordará del doctor Raúl Alfonsín. Nosotros, los graduados de Universidad Pública, que hemos podido estudiar gracias al esfuerzo de toda la comunidad, tenemos la responsabilidad de ser embajadores de estas políticas y tenemos que luchar todos los días para que los hijos de nuestros hijos tengan las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Tenemos que ser señeros y lograr tener un país cada vez más inclusivo con oportunidades para todos y para todas. Las universidades en general, todas las universidades públicas, han permitido el crecimiento de este país a través de la ciencia y la tecnología. Esta universidad, como todas las demás, en una de sus funciones sustantivas, que es la extensión, nos permite estar en contacto permanente con el medio que nos rodea. Y este creo que es el desafío de todas las universidades, trabajar codo a codo con los gobiernos locales para mejorar el hábitat, para mejorar la cuestión social de nuestros habitantes y poder avanzar dentro de la ciencia y tecnología hacia ese futuro que nos avizora, que está allí, ya presente. Y es por esto que todos y cada uno de nosotros debemos pensar que es la universidad pública la que va a ayudar a salir de las coyunturas que hoy nos aquejan. Estamos atravesando un año clave para nuestra sociedad porque cumplimos 40 años de democracia. Testigo de ello es la Universidad Nacional de Luján con su historia y políticas que se desarrollan a diario para seguir garantizando la educación pública. Ahora vamos a conocer la Tecnicatura en Dirección de Orquesta y Coros Infantiles de la Universidad Nacional de Avellaneda, que fue diseñada para ejecutarse en escuelas primarias y secundarias y así llegar a estudiantes de todo el país. Luego te invitamos a disfrutar del grupo de rey Suma Paciencia, que fue acompañado de un trío de cuerdas en el ciclo Música para Compartir, en versión acústica que se realizó en el estudio del canal UNER. Desde la Universidad Nacional de Avellaneda acercamos la experiencia de nuestra Tecnicatura en Dirección de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, diseñada para fortalecer el programa nacional ejecutado en escuelas primarias y secundarias. Nuestra Tecnicatura es una propuesta de educación a distancia que llega a estudiantes de todo el país. Esta Tecnicatura nació por una necesidad que fue la de formar a directores de orquestas y de coros cuando desde el Ministerio de Educación de la Nación empezó a desarrollarse muy fuertemente los proyectos de orquestas infantiles y juveniles. Entonces desde la UNDAP se tomó esta necesidad y armamos esta Tecnicatura que tiene la originalidad de ser una Tecnicatura de Dirección Musical y en esta modalidad a distancia. Lo de la cursada está bueno, la parte virtual, porque aparte de ser virtual es asincrónica. Entonces eso también te da la posibilidad de que no es que tenés que estar puntualmente en un determinado horario, por ejemplo, salvo alguna reunión puntual que se ponga, pero muy esporádicamente, pero si no se abre la clase virtual y uno tiene una semana para realizar el trabajo. Los exámenes son presenciales porque también la virtualidad va haciendo de que es muy necesario tener encuentros también presenciales, fundamentalmente cuando hay que dirigir. Para nosotros resultó ser una posibilidad que los alumnos y las alumnas agradecen muchísimo porque de otra manera muchas de las ciudades de los pueblos de nuestro país no tendrían la posibilidad de formarse y por eso fortificar la formación musical de los directores y directoras. Es una posibilidad que se da gracias a esta creación en la Universidad de Avellaneda. Les invito a que vengan y que aprovechen esta tecnicatura mientras esté, que aprovechen. También tenemos ofertas de otros países latinoamericanos que les interesó que nosotros podamos vincularlos con nuestra carrera y después es que no solamente están ingresando directores que provienen de las orquestas sino muchos que quieren formar parte de los colectivos de orquestas infantiles y juveniles pero que también de otros colectivos. O sea que se está armando casi sin habernos puesto ese objetivo un colectivo que tiende a la democratización de la educación musical y este modelo que es, como lo dije anteriormente un modelo que nosotros jerarquizamos mucho que es hacer música colectivamente. Somos Suma Paciencia y esta canción se llama ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como es que no puedes ver lo que está pasando si somos el fruto de lo que sembramos sé que fueron largos los caminos de aciertos y de cetinos pero cuando lo vivido fue aprendido estuvimos listos ¿Cómo es que no puedes ver lo que está pasando? Todo está tan claro y tú sigues empacando fuimos víctimas y cómplices de la conspiración del universo que sabía que eras tú la musa de mis versos he visto la complicidad he visto la complicidad en tu rostro anidar en la risa de tus gestos he percibido un corazón decidido en la furia de tus latidos ¿Por qué te vas? Yo quiero más de lo que tú me das ¿Por qué te vas? Yo quiero más de lo que tú me das ¿Cómo es que no puedes ver ¿Cómo es que no puedes ver lo que está pasando? Si somos el fruto de lo que sembramos sé que fueron largos los caminos de aciertos y de cetinos pero cuando lo vivido fue aprendido estuvimos listos estuvimos listos ¿Cómo es que no puedes ver lo que está pasando? Todo está tan claro y tú sigues empacando el sabor de un vino dulce en la boca compartido en tu mesa con una sola copa vimos la luna posar como ninguna dejando sobre el agua flotando su pintura quédate conmigo suelta el equipaje hay un montón de cosas que quiero mostrarte entre mis brazos tendrás hospedaje y cuando despiertes también puedo guiarte como lazarillo acompañar tus pasitos llenar de atardeceres tus bolsillos porque te vas quiero más de lo que tú me das porque te vas quiero más de lo que tú me das porque te vas quiero más de lo que tú me das porque te vas Quiero más de lo que tú me das Gracias por ver el video Gracias por ver el video